en Canva. Muy buenas noches nuevamente con todos. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bien, nuevamente sean bienvenidos todos. Vamos a comenzar el curso primero creando nuestra cuenta en Canva. Y luego vamos a aprender a reestructurar certificados tanto de verticales como horizontales en Canva. Y entonces vamos a comenzar directamente con la parte práctica. Lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador. Abrimos una ventana de nuestro navegador. Puede ser cualquiera, cualquier navegador. No hay una indicación sobre un navegador en específico. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Y ya dentro del navegador nos vamos a dirigir aquí a la barra de direcciones. Y vamos a escribir ahí Canva.com. Esa es la dirección o el dominio de Canva. Vamos a entrar ahí para poder ingresar a la página web de Canva. Y vamos a empezar creando nuestra cuenta. Una cuenta gratuita. Recordemos que Canva es una aplicación web que tiene una versión gratuita y también una versión de pago. Ya. Nosotros vamos a usar la versión gratuita porque en sí la versión gratuita pues ya tiene todo. No es necesario todavía trabajar con la versión de pago. Vamos aquí entonces. Vamos a escribir Canva.com. Así como están viendo. Miren acá. Canva.com. Ya ingresamos a esa página, por favor. Canva.com. Canva.com. Presionamos la tecla Enter. Y vamos a esperar a ver a que pueda ingresar a la página de Canva. Ya. A ver, yo voy a hacerlo con una cuenta nueva, ya, porque lo contrario no, a ustedes no les va a parecer lo mismo, pero les voy compartiendo el enlace. No, vamos a trabajar con la versión web. Ya. No lo trabajen con la versión de escritorio. Ya. Vamos a explicar ahora, Ciro, vamos a explicar cómo se hace el registro gratuito. Ahora, salvo que te refieras a la versión premium para centros educativos, si es eso, pues tienes que tener un correo educativo. Ahí sí, pues ahí sí es posible obtener lo que es el Canva gratuito en su versión premium. Pero tienes que tener sí o sí, ¿no? Un correo educativo. A ver un minutito, ya voy a intentar, a ver, voy a abrir una cuenta, a ver, por acá. Voy a hacerlo con otra cuenta porque en la cuenta que estoy teniendo aquí, yo ya tengo ya el Canva. Así que voy a utilizar otra cuenta para poder hacer todo el procedimiento completo. Ya, miren, ingresamos a la página de Canva. Y lo que vamos a hacer aquí, miren, esta es la página de Canva. Lo que vamos a hacer aquí es darle clic en el botón, regístrate gratis. Por favor, esto de acá ya no debe salir. Le damos un clic aquí en el botón, regístrate gratis. Sí, sí, lo escucho. Buenas noches. Se le escucha bien bajito. No sé si yo soy la única o es con mis demás compañeros, pero no logro entenderle mucho porque se le escucha muy bajito. Ya, a ver, vamos a consultar al resto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Sí, sí se la escucha, profesor. Bien. Está normal. Gracias. Está normal, sí. Conectate, vuélvete a conectar. Ahí se escucha mejor. Bien. Gracias por confirmarme. Gracias. Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a... Ya, vamos a crear nuestra cuenta gratuita. Entonces le damos un clic aquí en donde dice, Regístrate gratis. Ahí. Le damos clic ahí en el botón, Regístrate gratis. Ya, le damos un clic ahí, por favor. ¿Ya? Y cuando ustedes le hagan clic ahí, les va a aparecer esta ventana. Miren, nosotros podemos, en este caso, crear una cuenta de Canva utilizando hasta cinco opciones, ¿no? Miren, tenemos la primera opción que es utilizando nuestra cuenta de Google. También podemos utilizar nuestra cuenta de Facebook. O también podemos usar otra cuenta de correo electrónico. ¿No? Finalmente tenemos aquí la posibilidad de registrarnos con nuestra cuenta de trabajo. Miren, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar nuestra cuenta de Google, porque eso es lo que la mayoría tenemos, ¿no? Creo que casi todos tienen un correo de Gmail. Entonces vamos a hacer esta opción, porque es la que más personas tienen, ¿no? Ya, entonces le damos clic ahí en la primera opción, la que dice, Continuar con Google. Clic ahí. Y miren, acá nos va a aparecer, miren, nos va a aparecer el correo que tenemos asociado dentro de nuestro navegador. Ya, ahí le tenemos que dar clic al correo que vamos a utilizar para crear nuestra cuenta de Canva. En este caso yo voy a elegir este correo. Ya, le damos un clic. Y, bueno, acá vamos a colocar la clave. A ver, déjenme ver si me acuerdo la clave. Va a ser un problema, pero no me acuerdo la clave de esta cuenta de 13. Ahí está, ya está. Coloquen la clave. Y acá les va a aparecer, ¿no? Para que ustedes le indiquen a Canva cómo van a usar la aplicación, ¿no? O sea, a qué sector pertenecen ustedes, ¿no? Por ejemplo, pequeña empresa, empresa grande. O si ustedes son docentes, también pueden usar esta opción de acá, Docente. También tenemos la opción para estudiante, uso personal y también para una organización sin ánimo de lucro. Ya, a ver, yo en este caso voy a elegir Docente. Ya, voy a elegir Docente. Ustedes elijan el que más se ajuste, ¿no? A su perfil. Ya, la idea es que cuando ustedes elijan uno de estos perfiles, Canva les va a ofrecer, ¿no? Digamos, en primer plano, todas las plantillas que se ajustan a estos perfiles. Ya. Yo voy a elegir Docente. Le hago un clic ahí. Ya, luego me está preguntando, dice, ¿dónde trabajan? Bueno, acá hay que especificarle. Ya, le voy a colocar aquí, a ver. Esta es aquí, la primera opción. En un centro de educación infantil, primaria o secundaria. Bueno, da lo mismo, ¿no? Ustedes pueden elegir cualquiera. Esto es solamente informativo. Selecciono una opción. Y hay que darle clic en Continuar. Ya, le damos clic en Continuar. Ya, finalmente le damos un clic aquí, donde dice, recuérdamelo más tarde. Porque aquí te está pidiendo que, bueno, te registres con Canva for Education, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver todavía. Lo hacemos después, les explico, ¿ya? Cuando nos toque ver, quizás, en algún momento, un tema que es menos extenso. Ahí les explico cómo se hace esto. Le damos clic aquí, donde dice, recuérdamelo más tarde. Luego aquí les va a preguntar, ¿no? Para, o les va a, en este caso, sugerir para que inviten a otras personas, ¿no? Para que puedan también unirse a Canva. Esto no es obligatorio. Ya, si ustedes no quieren invitar a nadie, simplemente le dan clic aquí en Saltar. Ahí hay un botoncito Saltar ahí arriba. Ya, si ustedes no quieren invitar a nadie, le dan clic ahí, en Saltar. Ya, le dan clic en Saltar. Listo. Esto lo dejamos como está. Mira, no vamos a tocar nada de esto. Ya, le vamos a dar clic simplemente aquí, en el botón Cerrar. Ya, le damos clic ahí, en el botón Cerrar. Ya, le damos clic al botón Cerrar, entonces. Y ya está. Miren, ya estamos dentro de Canva. Y ya podemos empezar a trabajar. Sí, a ver, hasta aquí yo quiero que ustedes me vayan confirmando. ¿Cómo les va? ¿Hasta acá ya llegaron todos? Sí, profesor. Estoy aquí, mira. Muy bien, entonces. A ver, alguien que tenga dificultades, alguien que tenga alguna duda, hasta aquí, para poder absorber. A ver, ¿todo bien? Listo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a empezar con lo que es el uso de Canva. Bien, todo claro, ¿no? Vamos por acá, entonces. Vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a empezar ya a estructurar nuestro primer certificado. Bien, miren, esta es la interfaz de Canva. Como pueden ver, miren, acá en Canva, en primer lugar, tenemos aquí, miren, todos los objetos que podemos construir. En este caso, todos los materiales o diseños que podemos hacer. Déjenme mostrarles un minutito. Bien. Miren, ¿qué podemos crear? Podemos crear pizarras online, podemos crear presentaciones, en este caso, publicaciones para las redes sociales, ¿no? En este caso, para Facebook, Instagram, entre otros, ¿no? También podemos editar videos, podemos configurar materiales impresos, y también, en este caso, contenido web. Entre algunas de las cosas, ¿no? Porque no es todo, ¿ah? Tenemos más cosas que se puedan, en este caso, crear dentro de Canva. Miren, si nos damos clic aquí en el más, hay unos tres puntitos ahí, si le damos clic ahí al más, vamos a ver que todavía hay más cosas que se pueden hacer en Canva. Miren, le damos clic a los tres puntitos, y acá abajo, miren, ¿qué tenemos? Podemos crear infografías, un collage de fotos, también podemos crear un fondo de pantalla, un gráfico, una portada para libros, también podemos hacer mapas mentales, ¿qué más? Miren, una portada para revista, fondo virtual para Zoom, calendario, póster, ¿no? Una infinidad de cosas. Entonces, Canva, pues, es una aplicación que, más que nada, nos va a ayudar bastante en lo que es el diseño. Normalmente, cuando nosotros hacemos diseño, pues, tenemos que recurrir a una aplicación, que nos ayude a ello, por ejemplo, puede ser CorelDRAW, puede ser, no sé, GIMP, no, entre otras, pero para eso tú requieres estudiar, requieres un cierto nivel de dominio, sobre estas herramientas. Y pues, el que menos ha entrado a trabajar con estas herramientas, sabe que es un poco complejo. ¿Ya? Entonces, en cambio, Canva, ¿no? Se caracteriza por también orientarse al diseño gráfico, pero se basa en plantillas. O sea, acá ya no es que tú vas a tener que hacerlo todo de cero, sino que aquí a Canva te ofrece todos los recursos, todas las herramientas, para que tú puedas hacer un diseño de manera rápida y sencilla. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con las plantillas, ¿no? ¿Y cómo se trabajan las plantillas? Miren, acá ustedes ven una cajita. Hay una cajita que tiene una lupa. En esa cajita, o en ese cuadro de texto, yo puedo buscar plantillas que se acomoden a lo que yo quiero hacer. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar, a ver, vamos a trabajar certificados o diplomas. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, eso es lo que tendríamos que buscar aquí, en este cuadro, o en este, perdón, en este campo de búsqueda. Tenemos que colocar ahí, ¿no? Certificados o diplomas. Miren, vamos a colocar aquí. Le damos un clic aquí, donde dice, busca en tu propio contenido o en Canva, y escribimos, certificado. Escriban certificado, por favor. Y acá ya, Canva les va a sugerir varias plantillas, ¿no? En este caso, bueno, tenemos acá varias coincidencias, diríamos. Por ejemplo, tenemos certificado, certificado de regalo, certificado de reconocimiento, y acá tenemos certificado vertical, certificado horizontal. Ya, entonces vamos a elegir, en primer lugar, el certificado horizontal, porque ese es el más, el más utilizado, ¿no? Ya, entonces elegimos, certificado, horizontal. Ya, elegimos certificado, horizontal. Ya está, miren. Como pueden ver aquí, ya me está mostrando, varias plantillas que yo puedo usar. Ya, y si bajamos, miren, vamos a encontrar más plantillas todavía. Ya, de estas plantillas, algunas son gratuitas, y algunas tienes que pagar. Ya, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta? Miren, ¿cómo me doy cuenta que una plantilla no es gratuita? Yo me voy a dar cuenta de eso. Observando. Cuando no tienes soles. Claro. Observando aquí en la parte inferior derecha, miren, ahí aparece el símbolo de soles. Eso que indica que esto no es gratis. Ya, que tenemos que pagar para utilizar. Generalmente sí nos permite utilizar, pero el problema va a ser al momento de querer imprimir o descargar. No te va a permitir, en algunos casos. Acá también tenemos otro, otra plantilla que es de pago, miren. Ya, vamos a bajar un poco más. Bajamos un poco más. A ver. Déjenme ver por aquí. Ya, aparte de las plantillas de pago, también hay plantillas premium. Que son las que tienen la coronita. Esas tampoco podemos usar de manera gratuita. Ya, tenemos que suscribirnos a un plan. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya, para trabajar en Canva de manera gratuita, tenemos que evitar elegir ese tipo de plantillas. No las que tengan el símbolo de soles o las que tengan la coronita. Esas no. No hay que utilizar esas, porque si no, nos va a restringir, nos va a limitar bastantes cosas, ¿no? Como por ejemplo, el de descargar o el de imprimir. Bien, pero, de todos modos, acá tenemos bastantes plantillas que son gratuitas. Miren, por ejemplo, esta plantilla, pues, está completamente libre, miren. No tiene nada. Entonces, acá también tenemos otra plantilla. Acá tenemos otra plantilla que también está libre. Ya, yo voy a elegir esta plantilla, ¿bien? Voy a elegir esto. Ya, ustedes elijan también una plantilla, por favor. Ya, le voy a dar clic a esta plantilla. Y, miren, ahí está. Miren, ahí está ya mi certificado. Cuando yo le doy clic a la plantilla, ya se construye inmediatamente todo el certificado. Y acá lo único que me queda es modificar, ¿no? Cambiar el texto, agregarle algunos detalles, ¿no? Como logotipos, firmas y sellos. Y ya está. Sí, pero antes de continuar, yo quiero saber si ustedes ya llegaron aquí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguien que tenga dificultades aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, ¿con qué programa se elabora una plantilla? ¿Te refieres a Canva, Marco? Si te refieres a Canva, con Canva mismo tú creas las plantillas. ¿Alguna consulta? Ya. Bien, entonces vamos a cualquier plantilla, cualquier plantilla, la que a ustedes les guste, ¿sí? No, no hay acá, digamos, una plantilla específica, pero si quieren ustedes usar la plantilla que tengo aquí, les comparto el nombre, ¿ya? si ustedes quieren usar la misma plantilla que tengo yo. Esta de acá. Ahí está el nombre, miren, es Certificado Reconocimiento Clásico, Elegante Azul y Dorado. Ese es el nombre de la plantilla que estoy usando. Si ustedes quieren también trabajar con esa misma plantilla, pues, perfecto. Ahí está el nombre. Ya, pero como lo repito, no es obligatorio que usen la misma plantilla. Bien, vamos a continuar, entonces, ya tenemos aquí nuestra plantilla. Como pueden ver, ya está todo, ¿no? Correctamente estructurado. Solamente aquí tendría que cambiarle, ¿no? Algunas cosas. Por ejemplo, tendría que colocarle el nombre del colegio, colocarle quizás aquí el logotipo, ¿no? Cambiarle el nombre del estudiante o darle un formato y colocarle aquí las firmas, ¿no? Bien, vamos a hacer eso, entonces. Vamos a comenzar colocando aquí, miren, tenemos certificado, ya, perfecto, de reconocimiento, ya. Vamos a empezar explorando lo que nos permite hacer Canva, ¿ya? Miren, tenemos acá un texto, otro texto, ¿no? Tenemos varios textos, también tenemos objetos, como esta imagen, ¿no? Así tenemos también, en este caso, objetos gráficos, que son los bordes, ¿ya? Y esto nosotros lo vamos a poder, en este caso, modificar. Miren, ya, ustedes, ubíquense sobre cualquier objeto que ustedes tengan ahí en su plantilla, ¿ya? Lo posible, traten de engrasar esta plantilla para que también se puedan guiar, ¿ya? No es necesario, o no es tan obligatorio, pero, ¿no? Para fines de entendernos mejor, sería, sería recomendable que usen, ¿no? La misma plantilla, ¿ya? Para eso les he compartido también, ¿no? Ahí en el chat. ¿Ya? Bien, vamos a, vamos a continuar, miren, vamos a seleccionar uno de estos gráficos, ya, vamos a seleccionar uno de estos gráficos, y como pueden ver, miren, acá estamos, ya viendo en la parte superior, ¿no? Las plantillas, ¿no? Los colores que tiene aquí cada uno de los objetos, ¿no? Por ejemplo, estas esquinas de aquí que estamos viendo, miren, tienen color azul y amarillo, Y entonces, yo puedo cambiar eso, miren, voy a darle clic aquí en la parte superior, miren, a ver si les explico esa parte, miren de acá, miren, es seleccionado este objeto de aquí, la esquina que tiene fondo azul con bordes dorados, y como pueden ver aquí en la parte superior, ahí, miren, me aparecen los dos colores que están configurados, ¿no? En este caso tenemos el azul y el dorado. ¿Qué quiere decir esto? Miren, quiere decir que yo puedo, ¿no? Puedo cambiar esos colores, ¿no? Ya, miren, de manera sencilla, ¿bien? No me gusta este color azul, lo que voy a hacer es darle clic aquí en el azul que tengo, ya, le doy clic en el azul, y acá lo reemplazo por otro color, por ejemplo, le voy a colocar aquí un azul turquesa, miren, le pongo azul turquesa, miren cómo cambió, igual hago en la siguiente, en la siguiente capa, en el siguiente objeto, selecciono el color azul, y también le pongo un color turquesa, miren, se puede cambiar los colores en Canva, como pueden ver, miren, a ver, me confirman si a ustedes, ¿le salió esa parte? Profesor, buenas noches, disculpe, no me salió, yo me he quedado en, ya, ya elegí la diploma, hasta ahí me he quedado. Ya, ¿estás ya así con tu diploma ya en la pantalla? ¿Ya tienes tu diploma? ¿O todavía? Sí, sí le he puesto, pero se ve chiquita, todavía, hay como la grande, o ahí puedo trabajar de ese tamaño que me aparece. Te debería aparecer así grande, como estamos viendo en pantalla. No, para ello tienes que darle click al diploma, para que te aparezca ya grande. ¿En cualquier lado le doy click al diploma? Claro, para que lo selecciones. A ver, o puedes compartir tu pantalla, si tienes dificultades. ¿Puedes compartirnos tu pantalla? Ya, profesor. A ver, por favor. Sí, A ver, por favor, compartirnos tu pantalla. ¿Va a compartir su pantalla? ¿No sabrá cómo compartir? Ese es el problema. ¿Nos confirma, por favor, si va a compartir, si tiene alguna dificultad? Bien, creo que continuamos. Creo que se salió de la sala. Ya, continuamos, porque el tiempo nos va a ganar. El tiempo ahora es menos. Así que continuamos, ¿no? Bien, voy a repetir de todos modos para todos, ¿ya? Bien, yo les decía que, miren, acá en toda plantilla de Canva ustedes van a encontrar varios objetos. Objetos, también van a encontrar textos, ¿no? Y sobre todo los objetos, ¿no? En su mayoría son personalizables. ¿A qué me refiero que es personalizable? Me refiero a que puedes cambiar el color. Ya, por ejemplo, este objeto de aquí que ustedes ven en la esquina, que son como triángulos que están ahí en cada esquina, tienen un color azul y un borde dorado. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar ese objeto. Y cuando ustedes seleccionen un objeto en Canva, van a ver que aquí en la parte de arriba, ya generalmente les va a aparecer aquí el patrón de colores que tiene ese objeto. Este objeto que yo seleccioné tiene, miren, un fondo azul. Acá está el azul. Y también tiene un borde dorado. Y acá está el dorado. Entonces, seleccionando esos colores, yo puedo, en este caso, reemplazarlos. ¿Ya? Los puedo reemplazar. ¿Ya cómo hago? Por ejemplo, miren, quiero reemplazar este color azul. No me gusta el azul. Entonces, lo que haría es selecciono el objeto y luego me voy a ir aquí, miren, a la parte superior y le voy a dar clic ahí en el color que quiero reemplazar. Le damos clic ahí en el color que queremos reemplazar. En este caso, yo quiero reemplazar el azul. Entonces, le doy clic en el color azul. Y acá, miren, acá ya tengo mi paleta de colores, ¿no? Ya, entonces, lo que voy a hacer aquí es elegir un color que va a reemplazar el azul que acabo de seleccionar. Por ejemplo, acá tengo un azul eléctrico. Ya, le voy a dar clic ahí en ese azul eléctrico y miren cómo se cambió, se reemplazó. Ya, lo mismo voy a hacer en el otro objeto, miren, en el que está acá abajo. Miren, el de abajo es otro objeto, ¿ah? No está el mismo. Acá abajo está otro objeto. Le damos clic ahí. Y también, miren, como pueden ver, ya aquí ya está seleccionado el color azul. Entonces, simplemente, aquí en la paleta de colores, voy a elegir el color por el cual voy a reemplazar ese azul. Ya, voy acá, voy a darle clic en este color de aquí. Este es el azul eléctrico, ¿no? Ahí está, miren. De ese modo se cambia el color de un objeto en Canva. ¿Sí? Y no todos los objetos se pueden cambiar, ¿ah? Por ejemplo, miren, este de aquí, esta medalla, me parece, no se puede cambiar. Ya, eso es porque es una imagen, ¿no? Entonces, en esta imagen lo que vamos a hacer es editarla, ¿no? Aplicarle algunos filtros y todo eso, ¿no? En cambio, a los objetos, miren, le damos clic en un objeto, ahí sí me aparece, miren, el patrón de colores. Selecciono una imagen, ahí no. Ahí no me aparece. En su lugar tenemos la opción editar imagen. Y en editar imagen lo que vamos a poder hacer es aplicarle filtros nada más. ¿Ya? Bien, hasta ahí se entendió esa parte. ¿Se entendió? Dice, ¿se puede incrementar un logo a la plantilla? Claro, sí se puede. Ya, eso lo vamos a ver ahora. Y se pueden hacer colores degradados o tramas, gracias. Con la versión gratuita. No, por favor, con la versión pagada. Con la versión gratuita no vas a poder. La versión gratuita te limita bastante. En cambio, la versión pagada sí te permite quitar fondos, te permite hacer muchas cosas, ¿no? Ya, vamos a continuar. Miren, ya sabemos cómo se cambia el color de los objetos. Ahora vamos a centrarnos en la parte del texto. Y acá tenemos el texto, que es el título, que dice certificado. Y, miren, cuando nosotros seleccionamos un texto en Canva, vamos a ver que inmediatamente aquí ya me aparece una barra de formato. Esta barra de herramientas que ustedes ven aquí, a mí me permite aplicar formato al texto. Y acá en primer lugar dice No Bold. Ese es el tipo de fuente que tenemos actualmente seleccionado. ¿No? Es el tipo de fuente. Más al costado tenemos un número, ¿no? Que es, en este caso, el tamaño de la fuente o el tamaño de texto. Más al costado tenemos una A con arcoiris, ¿no? Parece como una paleta de colores en la parte inferior. Con esta herramienta nosotros podemos cambiar el color de la fuente. Ya, y luego tenemos lo que es negrita y también tenemos lo que es itálica o cursiva. Luego lo que tenemos aquí es lo que es alineación, ¿no? Al centro, a la izquierda, a la derecha. También le podemos configurar lo que son viñetas. También podemos configurar el interlineado. También le podemos aplicar efectos. Y también le podemos aplicar una animación. Que, bueno, en un certificado pues no es necesario, ¿no? ¿No? Porque, ¿para qué aplicaríamos una animación en un certificado? No tendría sentido. Salvo que sea un certificado virtual, ¿no? Pero vamos a centrarnos ya por hoy en el tema del formato nada más. Miren, vamos a cambiarle la fuente. Seleccionamos el texto certificado y nos vamos aquí donde dice No Vault. Y le vamos a cambiar la fuente. Ya, vamos a cambiar la fuente de este texto. Ya, seleccionamos el texto y luego nos vamos ahí donde dice No Vault. Clic ahí. Y acá, miren, cuando le damos clic en No Vault, aquí en la parte izquierda, miren, ya nos aparece toda la lista de fuentes que tenemos disponibles. Y al igual que todo en Canva, también tenemos contenido premium. Miren, que está con una coronita. Eso no lo vamos a poder usar. Así que eso no lo seleccionan, ¿ya? Ustedes seleccionen lo que no tenga coronita. Voy a buscar, por ejemplo, aquí, a ver, tenemos la fuente Antón. Ahí está, miren. Cuando le explico la fuente Antón, miren cómo cambió el texto. Voy a buscar otra fuente. Por ejemplo, acá dice Bukhari Script. Y miren cómo cambia. Yo lo voy a dejar ahí, miren esta. En Bukhari Script. Ya está, miren. Como pueden ver, ha cambiado completamente el aspecto de ese texto. Y eso es porque yo le he cambiado el tipo de fuente. Sí, le he configurado un tipo de fuente distinto, ¿no? Bien. Bien, hasta ahí está clara esa parte. ¿Se entendió cómo se le cambia la fuente a un texto? Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Sí, ¿no? ¿Todo está claro? Ya. También, al igual que nosotros podemos cambiar el tipo de fuente, también podemos cambiar el tamaño. Miren, el tamaño está configurado, según lo que vemos aquí, en 56 puntos. Pero yo le puedo incrementar. Miren, voy a darle clic aquí en el más. Miren. Cada vez que yo le aplico un mayor tamaño, miren, acá el texto se va agrandando, ¿no? Se va incrementando. Le pongo un valor más alto y el texto va creciendo más. Ya, eso es para configurar el tamaño del texto. Ya, cuanto más alto sea el valor de aquí, de este tamaño de fuente, más grande va a mostrarse mi texto. Ya, luego también, miren, aparte de configurar el tamaño, también le podemos configurar un color. Y eso lo hacemos aquí. Miren, aquí, donde está el icono de la A, con la paleta de colores, ahí nosotros podemos configurar el color de la fuente, o del texto. Ya, le damos clic ahí en el ícono de color de texto. Y acá, miren, ya tenemos nuestra paleta de colores, ¿no? Ahí está la paleta de colores. Lo que vamos a hacer aquí es elegir una de, ¿no? De los colores que tenemos disponibles. Por ejemplo, yo voy a elegir el de acá, el azul cobalto. Miren, elijo azul cobalto y miren cómo cambió. Ha cambiado completamente el color, ¿no? Y eso lo hemos hecho con la herramienta color de texto. Sí, color de texto. Sí, hasta ahí está claro cómo se le cambia el tamaño al texto y cómo se le cambia el color al texto. Sí, profesor. Ya. Bueno, es sencillo, ¿no? Esta parte creo que es bastante sencilla. Vamos a continuar. ¿Qué más se puede hacer con el texto? Se le puede aplicar también lo que es estilo, pero miren, el estilo solamente va a estar disponible, ya, solamente va a estar disponible cuando la fuente lo permita. O sea, hay fuentes que no permite aplicar el estilo. Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo mismo ahora acá abajo, miren. Acá tenemos otro texto que dice de reconocimiento. Ya, a este texto también le vamos a cambiar la fuente. Bien, como pueden ver, este texto tiene la fuente no. La fuente no. Ya, yo lo voy a cambiar, esa fuente. Le voy a dar clic ahí en donde dice no. Y voy a elegir, a ver, vamos a buscar. Está acá, inter. Otra fuente, a ver, vamos a ver. Esta de aquí, la que dice lo velo. Eso me parece que está mejor. Ya, lo velo. Ya, ustedes también elijan una fuente, cualquiera, la que les guste a ustedes. Bien, estoy eligiendo la fuente no velo. Y como pueden ver, ya acá cambió, ¿no? Miren, cambió el aspecto del texto. Ya está. Bien, ahora queremos agregar aquí el nombre del colegio, de la escuela o de la institución. Y como pueden ver, aquí no hay. No hay. No hay un texto que me permita colocar eso. Y para eso vamos a recurrir aquí a nuestra primera herramienta que vamos a usar hoy. Vamos a utilizar la herramienta de texto. Aquí, miren, Canva. Aquí al lado izquierdo, ustedes van a encontrar múltiples herramientas, ¿no? Que nos permiten insertar plantillas. Podemos insertar elementos gráficos. Acá, en subidos, vamos a poder subir nuestro propio material, ¿no? Como, por ejemplo, logotipos, imágenes, música. Videos también, ¿no? Luego, acá, en proyectos también, ¿no? También podemos gestionar ello. Y acá, donde dice Apps, podemos ver aún más opciones, ¿no? Por ejemplo, para cambiarle el fondo, ¿no? Usar un patrón de colores y todo eso. Mire, vamos a darle clic aquí en Apps para que ustedes vean qué más tenemos. Y ya tenemos lo que es fotos, estilos, lo que les mencionaba que son los patrones. Podemos gestionar audios, videos, fondos y gráficos. Ya, pero eso todavía no lo vamos a ver, así que lo dejamos de lado todavía. Lo que vamos a hacer nosotros es insertar acá un texto para colocarle el nombre de la institución, ¿no? Entonces, vamos a darle clic aquí donde dice texto. Aquí, donde dice texto. Ya, le damos clic ahí en donde dice texto, por favor. Ya, le damos clic ahí en texto. Y aquí tenemos, miren, varios textos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para añadir un título, que es el texto más grande. Tenemos para añadir un subtítulo, que es un poco menos, ¿no? Y también tenemos lo que es añadir un poco de texto, que ya es ya un texto más pequeño. Y si vemos acá en la parte de ojo, ya tenemos ya combinaciones de fuentes, ¿no? Que son ya textos un poco ya más, digamos, más elaborados. Y, bueno, tenemos que buscar también los textos que no tienen la coronita, porque esos son contenido premium. Ya, miren, acá tenemos bastantes plantillas para textos. Ya, lo que vamos a hacer nosotros solamente es elegir el de acá, el que dice añadir un subtítulo. Ya, le damos clic ahí en la opción añadir un subtítulo. Ya, le damos clic ahí, en añadir un subtítulo. Ya, le damos clic ahí, y miren, acá ya se añadió. Miren, acá dice añadir un subtítulo. Yo lo puedo arrastrar. Miren, lo puedo mover a cualquier lado. Ya, a ver, vamos a colocarlo acá en la parte de arriba. Ya, en la parte superior. Y, como pueden ver, este texto ya tiene, ¿no? Ya, por defecto, el texto añadir un subtítulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, ya hemos insertado este texto. Lo que vamos a hacer es darle un clic y vamos a borrar ese texto y lo vamos a reemplazar. Por ejemplo, le vamos a colocar el nombre del colegio o de la escuela. Por ejemplo, IE Nuestra Señora del Carver. Así. Escribimos con nuestro teclado. Reemplazamos el texto que traía. Ya está. Miren, ahora simplemente le damos un clic aquí afuera. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar este texto hacia el centro para que esté bien alineado. Miren, clic izquierdo, arrastramos y soltamos. Ahí está. Miren, ya tenemos nuestro nombre del colegio. No, del de la escuela. Sí, eso lo hemos hecho utilizando la herramienta. ¿Qué herramienta hemos usado? Hemos usado la herramienta texto. Y de todos los textos que tiene disponible hemos elegido la que dice añadir un subtítulo. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entendió cómo se agrega un texto? ¿Se agrega un texto? ¿Se entendió todo? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Entonces vamos a continuar, ya. Vamos a continuar, creo que está está claro todo, ¿no? Ya. Bien, ya hemos modificado esto, ¿no? Entonces acá, ahora, miren, al igual que hemos modificado aquí el texto de, ¿no? De aquí, de certificado y todo eso, acá también lo podemos cambiar. Miren, ahí dice Francisco Mercado. Si le doy doble clic ahí, yo puedo cambiarle, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner aquí Ricardo Rafael Rino. Ya está, miren. Y acá abajo también esto lo puedo cambiar. ¿No? Lo puedo cambiar de texto, ¿no? Bien, por complementar, por ejemplo, dice el curso de cocina y eso, ¿no? Yo lo puedo colocar acá. Donde dice curso de cocina, le puedo colocar un ejemplo por completar el sexto grado, ¿no? Sexto grado de educación primaria. Por ejemplo. Bueno, es un ejemplo, nada más. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo es en base a las plantillas, nada más, ¿no? Bien, hasta ahí creo que hemos avanzado regular, pero ya ustedes ya más o menos se están dando cuenta de cómo funciona Canva, ¿no? Miren, la idea es que Canva nos proporciona la plantilla y nosotros modificamos esa plantilla. ¿No? Modificamos esa plantilla para para que ya, pues, quede como nosotros queremos, ¿no? Ahora, me preguntan ¿y ahora cómo le agrego aquí el logotipo? ¿Es posible o no? Claro, si es posible, ¿eh? Les he compartido un link. Sí, hay un link que les he compartido. Me gustaría que estos lo tengan. Ya, si no lo tienen, les vuelvo a compartir. Les comparto nuevamente por acá. Ahí está. Ingresamos ese link, por favor. Ya, ingresamos ese link. Y vamos a llegar aquí, a esta parte de acá, miren. Esta es una una carpeta de Drive. Y ahí ustedes van a encontrar tres imágenes. Tres imágenes. Tenemos un sello, tenemos una firma y un logotipo. ¿No? Tenemos ahí tres cosas. Ya, vamos a descargar eso. Vamos a descargar esos tres materiales. ¿Qué hacemos? Miren, nos ubicamos primero sobre el sello. Le damos un clic derecho al sello. El clic derecho sobre el sello y elegimos la opción Descargar. Ya, clic derecho sobre el sello y elegimos la opción Descargar. Descargar. Ya está, miren. Se acaba de descargar el sello. No, se está descargando el sello. A ver, esperamos un poco. Ya está. Ahora, hacemos lo mismo con la firma. Miren, clic derecho sobre la firma y cuando le damos clic derecho ustedes van a ver este menú de opciones, ¿no? Que se expande. Lo que vamos a hacer es acá darle clic en la opción Descargar. Le damos clic en Descargar. Ahí está, miren. Empezó la descarga. Ya está, miren. Empezó la descarga. Tenemos que esperar a que concluya. De igual modo vamos a descargar el logotipo. Le damos clic derecho al logo y elegimos la opción Descargar. Elegimos la opción Descargar. Ya está. Miren, así tenemos que descargar, ¿ya? Para que se eviten ustedes el proceso de descomprimir es recomendable que lo descarguen uno por uno. Claro, porque también son pocos elementos, ¿ya? Ya no son muchos elementos. Como son tres nada más lo podemos descargar uno por uno. Bien, ya hemos descargado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es subir. Vamos a subir esos elementos al Canva. Ya, a ver. Me dice, yo sé, ni listo, profesor. Ya con los archivos subidos. Ya, a ver. Todos estamos ahí. Ya lograron descargar los tres archivos que les compartí. A ver, me confirman, por favor. Sí. Ya. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos ahora sí a nuestro Canva nuevamente. Y ahora, como pueden ver acá ya está nuestro certificado, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a hacer es agregarle aquí el logotipo y también vamos a agregarle aquí el sello y la firma. Ya. Para eso vamos a dirigirnos aquí, miren, vamos a dirigirnos a la herramienta subidos. Ya, nos vamos a la herramienta subidos. Ya, nos vamos a la herramienta subidos. Y acá en subidos lo que vamos a hacer es darle clic en el botón subir archivos. Ya, nuevamente, repito, tenemos que ingresar aquí a la herramienta subidos y luego una vez dentro de esa herramienta le vamos a dar clic en el botón subir archivos. Ya, le vamos a clicar en el botón subir archivos. Y acá lo que vamos a hacer es seleccionar, ¿no? Vamos a seleccionar esas imágenes que nosotros hemos descargado. Vamos a ver, déjenme ver dónde la he descargado. Acá está. A ver. Ya, ustedes ubíquense en la carpeta de descargas. Ya, en su carpetita de descargas. Y ahí está, miren, así les va a aparecer a ustedes. Miren, tenemos el logotipo, tenemos la firma y el sello. Ya, vamos a seleccionar los tres. Seleccionamos los tres, ¿no? El logotipo, la firma y el sello. Ya, lo seleccionamos. ¿No? Lo podemos hacer eso con el clic izquierdo, ¿no? Dibujando un rectángulo que cubra a los tres objetos. Y luego le tenemos que dar clic aquí en el botón a abrir. Ya, primero seleccionamos claro todo. seleccionamos primero los elementos que vamos a subir y luego le damos clic en el botón a abrir. Ahí está. Bien, está subiendo. Ahí está. Bien, está subiendo todos los archivos. Y ya está. Miren, ya tenemos aquí el sello, tenemos aquí la firma y el logotipo. Sí, hasta ahí. Todos tres. Repetición. Ya, vamos a repetir, ¿ya? Vamos a borrar esto. Lo voy a quitar, ya, para que ustedes vean cómo hice el procedimiento. Ya, nuevamente, repetición. primero nos ubicamos en la herramienta subidos. Ya, le damos clic en subidos. Y luego le damos clic aquí en el botón subir archivos. Ya, le damos clic en el botón subir archivos. Cuando le damos clic en el botón subir archivos, ustedes van a ver que se apertura su explorador de archivos, ¿no? Miren que está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ubicarnos en la carpeta donde hemos descargado las imágenes del drive, ¿no? Las que les compartí. Ya, se ubican en esa carpeta. Acá está, miren. Y luego seleccionan ya, tanto el logotipo, la firma y el sello. Ya, eso lo hacen presionando la tecla Shift o también lo pueden hacer en este caso dibujando un rectángulo con el clic izquierdo. Ya, seleccionan los tres archivos que les compartí y luego le tienen que dar un clic aquí en el botón Abrir. Le dan clic en el botón Abrir. Esperamos un poco, ahí también está cargando. Ya están, miren, están acá apareciendo todos los archivos que yo subí. Sí, y de ese modo ya tengo aquí dentro de Canva los tres recursos que voy a usar. Sí, ahora sí se entendió. Sí, ¿no? Bien. Bien, ahora sí. Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo hago para insertar estos objetos dentro del certificado? Simplemente es darle un clic nada más, miren. Le damos un clic izquierdo al logotipo, por ejemplo, ¿ya? Bien, le vamos a dar clic acá al logotipo. Y miren, ya se insertó. Se insertó. Y ahora, este objeto, como pueden ver, es muy grande, ¿no? Miren, este logotipo es enorme. Entonces, para reducir el tamaño, nosotros tenemos nodos. Miren, en todo objeto que nosotros vamos a ir seleccionando, siempre vamos a tener nodos. Miren, tenemos en cada esquina tenemos nodos o puntos de transformación, también se les dice. Y también en los costados y en la parte superior e inferior. Entonces, con esos puntos que estoy marcando ahí, yo puedo redimensionar. Puedo cambiarle el tamaño a este objeto o a esta imagen. Por ejemplo, miren, yo me voy a ubicar aquí en el nodo que está acá en la parte inferior izquierda. Ya, le voy a dar un clic izquierdo y sin soltar el clic izquierdo voy a mover el mouse hacia adentro. Y miren cómo se está reduciendo el tamaño. Arrastro el mouse hasta ahí. Miren. Ahí está, miren. Ahí tenemos ya el logotipo para nuestro certificado. Ya, de ese modo se inserta una imagen en Canva. Creo que ahí está mejor. Listo. ¿Qué tal? A ver, hasta ahí. Dice, profesor, no puedo subir el archivo. Ya. Depende qué archivo está subiendo, También tienes que ver eso. Tiene que ser el archivo que yo compartí de preferencia porque es un archivo que es bastante pequeño, Si es muy grande no probablemente tengan dificultades. Ya. Ok. Listo. Ya está. Hasta ahí todos lograron subir su imagen lograron subir el logotipo. Me van confirmando, por favor. Sí. Ya. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, ahora, miren, vamos a insertar ahora el sello. Tenemos el sello y la firma. Miren, le damos clic aquí en el sello. A ver que se cargue. Ahí está el sello. A ver, lo vamos a colocar a con costadito. Ahí está el sello. Y ahora le insertamos la firma también. Aunque aquí está abriendo algo extraño. Miren, este sello tiene una franja de color negra en la parte inferior y eso no está bien. Miren, voy a mostrarles de cerca, ¿ya? Porque aquí no se apreciaba bien ese detalle. Miren, en la parte inferior tiene una franja negra. Ya. Le vamos a quitar eso, ¿ya? Para quitarle, vamos a tratar de ir acá. Vamos a ir aquí a la herramienta recorte. Bien. Seleccionamos la imagen que vamos a recortar. Lo que vamos a hacer es recortar esta parte de aquí. La vamos a quitar. Y para hacer un recorte lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen. Ya está. Miren, ya seleccionamos la imagen. Y luego nos vamos a ir a la parte superior ahí en la herramienta recortar. Ya. Le damos clic ahí en la herramienta recortar. Le damos clic ahí en la herramienta recortar. Y cuando le damos clic en recortar, miren, ustedes van a ver que en la parte inferior, superior, me aparecen, en las esquinas me aparecen como unos puntos de transformación, los cuales a mí me van a permitir recortar. Miren, esto de aquí. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer es darle clic ahí en esa esquinita y arrastrar para arriba para recortar esta parte de aquí. Ya, miren, voy a hacer el ejemplo. Como en los celulares. Exacto. Ajá. Bien, clic izquierdo sobre esa esquina, muevo el mouse para arriba, suelto y miren, ya, ya recorté esa parte que no me gustaba. Ya, nuevamente lo voy a hacer, ya, para que ustedes puedan ver cómo funciona. Esto lo voy a agrandar, ya. Lo voy a agrandar, grande, grande, ya está. Ahí está la imagen, miren, la cual no me gusta esta franja. Selecciono la imagen, me voy aquí a la herramienta de recortar y luego aquí en la esquina inferior derecha me voy a colocar con el puntero del mouse hasta que el puntero se convierta en una flecha negra de doble punta. Le doy un clic izquierdo, vuelvo el mouse para arriba hasta hacer que la parte que no me guste quede afuera, ¿no? Lo que se trata es de quitar esa parte que no me gusta. Suelto el mouse y miren ya la parte que no me gustaba está quedando afuera. Finalmente cuando ya tengo el recorte hecho le doy clic aquí en la opción que dice hacer un recorte. Ya, le damos clic ahí en la opción hacer un recorte. ya está. Miren ya esa parte que no me gustaba ya desapareció. Ahora sí ya lo puedo encoger, ¿no? Miren, voy a reducir el tamaño del sello y lo voy a colocar por aquí. Ahí está, miren. Aunque siempre ha quedado una pequeña, ¿no? Una pequeña parte ha quedado, me parece. A ver, yo lo veo que está algo pequeñísimo ahí. ya, bueno, lo voy a dejar ahí. Ya está. Listo, ahora vamos a insertar la firma. Miren, acá tenemos la firma. Le damos clic en la firma y lo vamos a colocar justo por aquí. y acá van a ver ustedes un detalle, ¿eh? Miren, la firma cuando nosotros lo colocamos miren, me está tapando la línea. Miren, acá tenemos una línea para el tema del, ¿no? Para que me dé marque donde tiene que ir la firma, pero miren, cuando yo coloco la firma, miren, lo tapa y también tapa parte del sello. ¿Eso por qué es? A ver, ¿por qué está tapando? ¿Por qué está cubriendo la línea de la firma y también parte del sello? ¿Por qué será? Ya, a ver, eso es porque esta firma no tiene un fondo transparente. Entonces, por lo tanto, pues no, siempre va a ocupar, ¿no? Miren, va a tapar los otros objetos que estén detrás de él, ¿no? En Canva nosotros tenemos la posibilidad de quitar ese fondo, pero solamente es en el Canva Pro, ¿no? En el Premium. En la versión gratuita no vamos a poder hacer eso. ¿Ya? Pero hay una solución, hay una solución para arreglar nuestra firma. ¿Ya? Lo que vamos a hacer nosotros es dirigirnos a una página que yo siempre utilizo para quitar fondo, se llama RemoteBG. Les voy a compartir ahora la página, ¿ya? Les comparto por el chat. Con esta página nosotros vamos a poder quitarle el fondo a cualquier imagen. Esta. Ingresen, por favor, ahí. Ingresen a esta página. Le van confirmando según van ingresando, por favor, para yo explicarles luego qué se hace. Ya ingresamos en la página de RemoteBG. En PowerPoint también se puede, pero Romy, en PowerPoint, en Word, también se puede, ¿no? En todo lo que es Office sí se puede, pero tenemos que hacerlo nosotros manualmente el procedimiento. Hasta cierta parte es automático, pero... Claro, los que tienen Canva Pro, perfecto. Ya pueden hacerlo. Pero hay una... Miren, esta herramienta que les estoy mostrando, la que es el RainbowBG, es bastante útil, Miren, van a ver ustedes porque... Ingresen, por favor, a esa página, a la página de RainbowBG, y denle clic aquí en el botón que dice Cargar Imagen. Denle clic ahí en el botón Cargar Imagen. Clic ahí y miren, les va a aparecer aquí ya el explorador de archivos y aquí ustedes lo que van a hacer es seleccionar, seleccionen la firma a la cual le quieren quitar el fondo, por ejemplo, ¿dónde está? Ubíquense en la carpeta que ustedes han descargado la firma. Déjenme ver, acá está, miren, mi firma. Seleccionen la firma a la cual le van a quitar el fondo y luego denle un clic aquí en el botón Abrir. Seleccionen la firma a la cual le van a quitar el fondo y luego denle clic aquí en el botón Abrir. Denle clic en el botón Abrir. Ya está, miren, ya le quitó el fondo, solamente hemos tenido que subir. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. Lo que hacemos es darle clic aquí en el botón Descargar. Ya le quitó el fondo, así de rápido. Simplemente subimos y ya le quitó el fondo. Le damos clic en Descargar y ya está, miren. Ya descargó aquí la firma sin el fondo blanco. Ya lo descargó ya. ¿Listo? ¿Lograron ustedes también quitarle el fondo? ¿Lograron hacer esto? Es bastante sencillo, ¿verdad? Ustedes, esta herramienta les va a servir bastante, bastante, porque con esto es bastante fácil quitarle el fondo a cualquier imagen. Ya. Muy bien, entonces ya, miren, ya le quité el fondo, ahora voy a volver aquí a mi Canva, vamos a volver al Canva y lo que voy a hacer ahora es subir esa firma que no tiene fondo. Entonces, miren, voy, me voy aquí nuevamente aquí a la herramienta subidos. Ya estoy dentro de Canva. Le voy a ir aquí a la herramienta subidos. y le doy click aquí en el botón subir archivos. Ya, le doy click en el botón subir archivos. Y acá vamos a seleccionar esa firma que nosotros le hemos quitado el fondo, ¿no? déjenme ver por acá está. Ya, ¿cómo ubico ese archivo que yo le quité la firma? Porque le va a agregar en el nombre, le pone remote. Déjenme buscarlo por aquí. A ver, no lo ubico. Acá está. Miren, aquí está la firma, miren. Le pone el mismo nombre, pero le agrega un texto que se llama remove dg preview. Ya, entonces, seleccionamos ese archivo, el que me ha generado remove dg. Selecciono y le doy click en el botón a abrir. Esperamos un poco, ahí está, se está subiendo y miren, ya está. Ya tenemos aquí nuestra firma sin el fondo. Aparentemente no hay nada, pero ahí está, miren. Como no tiene fondo, pues no se nota. Pero ahí está la firma. ¿Qué hago? Ahora sí lo inserto, miren. Le doy click izquierdo y miren, acá está la firma, pero esta vez la firma ya no tiene fondo. Miren, lo puedo colocar sobre cualquier lado y no me tapa nada. Miren. Ahí está. Miren qué bien queda. Miren qué bien. Se nota ya un acabado mucho más profesional. Cuando nosotros le colocamos una firma sin el fondo blanco, miren. Queda bastante bien. ¿Qué tal? A ver, hasta ahí. ¿Cómo les fue? ¿Lograron insertar su firma sin el fondo blanco? Excelente. Ya, muy bien. Bien. Sí, profesor, sí se pudo. Perfecto, muy bien. María nos consulta, profesor, y también se puede hacer eso con cualquier imagen. Sí, con cualquier imagen. Cualquier imagen, pero, claro, siempre y cuando tenga un fondo uniforme. Ya, y si no tiene fondo uniforme, miren, la página de RemoveVG también te permite editar. O sea, ¿qué quiere decir? ¿O para qué sirve esa opción de editar? Sirve cuando la imagen es bastante compleja, o sea, tiene un fondo que es bastante saturado. Entonces, con esta herramienta, con la herramienta de editar, tú puedes ir quitando las partes de manera personalizada. ¿Ya? Entonces, es una herramienta bastante buena, bastante buena, bastante práctica, que nos ayuda a quitar el fondo de cualquier imagen. Ya, muy bien. Vamos ahora a ver, miren, ya tenemos nuestro certificado, ¿ya? Acá falta una firma, pero ya el procedimiento es similar. ¿Ya? No hay, no hay que hacernos ahí, no hay que complicarnos, ¿ya? Vamos a dar ya, digamos, por terminado este certificado, y lo que vamos a hacer ahora es descargarlo. Ya, en Canva, si bien es cierto, lo podemos trabajar así en línea, lo podemos trabajar de manera colaborativa, pero creo que lo más importante o lo que a ustedes les interesa es cómo lo descargo y cómo lo imprimo. Entonces, el procedimiento es así, primero tenemos que descargar este diseño y para hacer y para hacer ello vamos a darle clic aquí en el botón compartir. ¿Ya? Le damos un clic aquí en el botón compartir. Le damos clic ahí. En el botón compartir. Le damos clic en el botón compartir. Y aquí en compartir, nosotros podemos compartir este diseño con otras personas para que ellos lo puedan editar o para que lo puedan ver, ¿no? pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Vamos a ir más abajo. Más abajo, miren, y acá tenemos la opción descargar. Si nosotros le damos clic ahí en el botón descargar o en la opción descargar, perdón, miren, aquí se apertura nuevamente un apartado donde podemos configurar en qué formato de archivo se va a descargar este diseño. ¿Ya? Por defecto les va a aparecer así, como PNG. ¿Ya? Ese es el formato por defecto. ¿Ya? Si le doy clic ahí en PNG ustedes van a ver que también se puede descargar en JPG, en PDF, estándar, PDF para impresión, SVG. La versión de SVG es para el manejo de vectores, ¿no? Y esto solamente está disponible en la versión PRO. ¿Ya? Eso no lo van a poder usar ustedes. ¿Ya? Luego podemos descargarlo en formato de video y en formato GIF. Si ustedes van a imprimir este certificado, recomendable que lo descarguen como PDF. ¿Ya? PDF para impresión. ¿Ya? Le dan clic ahí donde dice PDF para impresión. ya está. ¿Ya? Ya lo configuré como PDF para impresión. y listo. Ahora sí ya le puedo dar clic aquí en el botón descargar. ¿Ya? Le doy clic ahí en el botón descargar. Clic en descargar. Ahí está, miren, me dice que ya se está empezando a descargar. Miren, acá me dice que se está preparando la descarga y al final ustedes van a ver que aquí en el lado inferior izquierdo miren, ahí está. Ya se descargó mi certificado. Ya, le voy a dar clic ahí al certificado que acabo de descargar. Ahí está, miren, ya lo tengo. ¿Lo repito? ¿Perdón? ¿No lo escuché bien? ¿Lo repites? Ya, ya no hay problema. Miren, ya lo descargué en formato PDF y ya lo puedo imprimir. Miren, acá en la parte superior hay un icono de la impresora, ¿no? Le damos clic ahí y ya está. Miren, ya lo podemos imprimir. Voy a repetir este paso, ¿ya? Para descargar el certificado. Primer paso, nos vamos aquí al botón compartir. Nos vamos al botón compartir. Ya, le damos clic al botón compartir. aquí. Luego, nos vamos aquí a la opción descargar, acá en la parte inferior donde dice descargar. Clic ahí en descargar y luego aquí donde dice tipo de archivo lo vamos a cambiar. De lo que dice TNG la vamos a pasar aquí a la opción PDF para impresión. lo pasamos a PDF para impresión. Ya, porque ese es el formato más recomendable si es que ustedes lo quieren imprimir en papel. Ya, finalmente le dan clic en el botón descargar. Ya, clic en el descargar. Esperamos un poquito, miren, se está preparando la descarga y ya está. Miren, ya está. Ya vemos que acá en la parte inferior se acaba de descargar mi certificado. Ya lo tengo ya en mi computadora. Le doy clic ahí y acá está mi certificado. Ya está en formato PDF y ya lo puedo imprimir. No, ya lo puedo imprimir. ¿Cómo vamos para imprimir? Nos vamos aquí, miren, al icono de la impresora. Ya, nos vamos al icono de la impresora. Le damos un clic ahí a ese icono y acá está, miren, ya me está apareciendo acá para imprimir. Simplemente es elegir el tamaño de papel y le damos clic en imprimir. Y eso es todo. Con eso ya estamos ya imprimiendo nuestro certificado. Bien, hasta ahí quedó claro. y dice profesor, quiero hacer más de 30 certificados. ¿Cómo lo realizo? Ya, sencillo. Su compañero ya le dio la respuesta. Simplemente se duplica nada más. Se duplica. ¿Cómo haces eso? Miren, para que ustedes dupliquen este certificado, digamos, quieren hacer un certificado para sus 30 estudiantes, lo que van a hacer es lo siguiente, miren, le dan clic aquí en esta pestañita que está aquí abajo. Ya, le dan clic ahí en esta pestañita y van a ver que aquí les aparece como miniatura. Ahí está, miren, el primer diploma o primer certificado que ustedes han hecho. Lo que van a hacer es ubicarse sobre ese certificado, ahí les va a aparecer tres puntitos. Ya, le dan clic a esos tres puntitos y cuando le den clic a esos tres puntitos, acá les va a aparecer la opción duplicar página. Ya, le dan clic ahí, en duplicar, en duplicar página y miren, ya tenemos dos certificados. Acá simplemente le cambiamos el nombre. Le ponemos, por ejemplo, a ver, Javier Pérez. Realmente hacemos lo mismo, nos ubicamos en uno de los certificados en los tres puntitos, clic izquierdo y le ponemos duplicar y así y vamos generando ahí los 30 certificados, duplicando nada más. Muy bien, Elizabeth nos dice, profesor, no puedo mover una imagen que ingresé. Ya, si no puedes mover una imagen es probable que aquí, en el lado superior derecho, esté cerrado el candadito. Entonces, fíjate ahí, miren, cuando yo cierro el candadito, miren, ya no puedo mover la imagen, ya no puedo mover. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar la imagen y nuevamente darle clic aquí en el candadito para que esto se desbloquee. Clic en el candadito, ahora sí lo puedo mover. Ya, hay que chequear esa parte. Bien, no, automáticamente no lo vas a poder hacer. ¿Quién? Desde Excel no. Bien, entonces, creo que hemos llegado a la hora de indicar. ¿Sí? Nadie tiene otra consulta. ¿Todo está claro? Bien, creo que no hay ninguna duda. Bien, nos quedaríamos aquí, entonces, dice, profesor, ¿cómo pueden ver la grabación? Sí, les va a compartir la grabación, no se preocupen. Ya, todas las clases son grabadas. Esto se guarda automáticamente, María, no te preocupes, esto se guarda automáticamente, ya está guardado ya, de manera automática. Y para que lo busques, simplemente cuando ingreses nuevamente a Canva, la vez, la, ahora, la próxima vez que ingreses te va a aparecer aquí, en diseños recientes te va a aparecer acá el diseño que hemos trabajado. Ya, es automático eso. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. Nos vemos en la próxima clase, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, profesor.